En estos tres años de vida, muy vitales del Parque de la Vida, queremos darle en nombre de toda la Administración, la Secretaría de Salud, todos los compañeros, un saludo muy especial. Primero, porque celebrar todo lo que se ha hecho merece el reconocimiento. Lo segundo, porque vemos un parque lleno de actividades que está cumpliendo la función para la que fue hecha. Lo tercero, mucha gente joven trabajando, que dinamiza y hace de este Parque de la Vida ese ícono, esa realidad y el servicio por la promoción de la salud. Y finalmente, que la comunidad lo esté utilizando, que la comunidad esté llenando. Entonces, en este cumpleaños, como Secretario de Salud, mis felicitaciones a los que vienen dirigiendo el parque, a la comunidad por lo que está utilizando, a la misma ciudad por lo que viene valorando el parque. Y mi mayor deseo es una larga vida para el parque. Y mi compromiso es que, de donde yo pueda estar, ahí tendré el corazón para el parque y todo el deseo de querer apoyarme.